El día de hoy voy a hablar de lo que viene siendo el tema de vinculación universidad-empresa, en el cual veo la fusión de la triple hélice, lo que viene siendo el gobierno, la universidad y el sector privado, lo que son todas las empresas. Para nosotros es una actividad importante y relevante para la cuestión educativa, puesto que hacemos la inserción de nuestros alumnos en lo que viene siendo la vida real de las empresas, donde estos chicos tienen que aprender y ver propuestas nuevas cuando una empresa se encuentra en situaciones difíciles, cómo poder resolverlas a través de todos los conocimientos que han tenido los alumnos y el gobierno nos apoya con recursos para que los alumnos puedan hacer tanto innovación como desarrollo de diferentes proyectos en la ejecución y salvación en algunas ocasiones de lo que vienen siendo todas las pymes. Actualmente existen algunos programas que son prototipos de Provemus, en el cual es uno de los proyectos que llevamos a ejecución en el centro, donde hacemos la inserción de un consultor que es un profesor experto en el tema, como de tres alumnos de diferentes carreras que nos van ayudando poco a poco en un tiempo de tres a seis meses, hasta que tengamos un proyecto como finalización y éxito, ayudando a las empresas a que tengan diferentes áreas, ya sea administrativas, tecnológicas. Estamos satisfechos con la inserción de nuestros alumnos a través de este programa, ya que varios de ellos quedan trabajando dentro de estas empresas, por lo cual nosotros logramos la inserción de nuestros alumnos, apoyando a las empresas en el desarrollo de estas como tal y por mi parte sería todo, agradezco su atención.